Quiero agradecer formalmente y emotivamente al Ejecutivo Municipal o al Gobierno Departamental porque algunas veces lo tildan de conservador al Ejecutivo. Yo creo que yo vengo de otras tiendas, que el Gobierno Municipal de San José para mí es mucho más progresista de lo que yo pensaba. Por eso estoy trabajando muy a gusto con el Ejecutivo, con la Junta, con el Municipio de Libertad, con el Alcalde y con todas las fuerzas vivas de San José, porque esto es lo que necesita San José, sin colores y que San José crezca. Una de las formas que San José crezca un poquito, que todos trabajemos juntos. Eso es lo que quería decir antes de pasar a lo que es el pliego. El pliego se va a dar formalidad en este mismo momento, a partir de ahora, en Quillú va a tener los folletos o las hojas, va a tener el señor Presidente, el señor Ernesto Echeverría. Sería el teléfono de él es 099-603-691. En Libertad, el señor Roberto Marrero, con el teléfono 098-649-766. Y después en San José, quien les habla, Pablo D'Aguerre, con el teléfono 099-897-600. Ahí van a estar los pliegos y los tienen que entregar antes del 26 de diciembre, hora 20. O a las mismas personas que les pidieron los pliegos, o en el Salón Comunal. E inmediatamente, de esa hora, del 26 de diciembre, hora 20, se abrirán los pliegos y se dictaminará quién es el ganador de la licitación para el chiringo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer al Intendente, a la Secretaría General, a la Comisión de Quillú, por el apoyo que estamos recibiendo siempre en el balneario. Y demostrar que desde el municipio las cosas, el municipio solo no las puede hacer, pero las puede gestionar muy bien. Y acá hemos encontrado, la verdad, siempre el apoyo. Y ahora me refiero al apoyo que hemos encontrado en Adriana y en Mercedes, desde la Dirección de Desarrollo, que se pusieron a trabajar en el proyecto y lo sacaron adelante. En los compañeros del municipio, que hoy me representa Liz, que es mi suplente, pero está Matías y hay otros compañeros que no pudieron venir. Y con eso se han logrado un montón de cosas que, como yo digo, no se logran solamente desde el tercer nivel de gobierno, del segundo nivel o desde el gobierno nacional, sino que sumando todo esfuerzo. Y por eso que cuento la inauguración del grillo que vamos a tener el 6 de enero, un grillo allí en la entrada, frente a Estrella, que está espectacular, hecho por un artista local. La reparación del acceso por Punta de Valdés también, que se hizo una parte por parte de la empresa que instaló los molinos, pero el resto lo está haciendo el gobierno departamental. La reparación de la avenida Uruguay. El acceso a Ordey, que vuelvo a reforzar lo que dijo el Vasco, es una obra maravillosa que me gustaría que ustedes fueran, porque la verdad que está espectacular ensanchando ese camino. La señalización también del acceso por Punta de Valdés allí en la curva de Cabrera, una curva muy peligrosa. La pintura en las cabañas municipales, con el apoyo también de la Secretaria General y de los juegos que tenemos en Prefectura, de los banquitos que tenemos en este deck, que se están arreglando todos y se están pintando. Y bueno, esas son cosas que se van agregando y van haciendo un balneario cada vez maravilloso, pensando también en el medio ambiente, donde destaco la creación de la cerca captora, donde todos estos temporales que tuvimos este año, esas cercas funcionaron tan bien, que no tuvimos ningún problema en las barrancas ni en el parador chico como otros años. Y es un trabajo también que se hace granito de arena y que a veces nosotros lo dejamos un poquito de lado porque tenemos otras cosas, pero siempre tenemos ahí, tenemos a Adriana que nos va pinchando y tenemos a Mercedes también. Tenemos también el otro chiringo, destacar el de Alejandro Bundarzón, también que está espectacular y este año lo arregló más. Y bueno, con eso hemos logrado un balneario, la verdad que espectacular, ni hablar del acceso por Camino Mauricio. Y los invitamos para el viernes que viene en Libertad que vamos a tener la inauguración de la nueva avenida que también de corazón le doy la gracia por haber apostado a Libertad y a la descentralización.